decir radio república es decir cuba a ti cubano te damos la oportunidad que desde reportando desde mi barrio ciudad des a conocer tus reportes de audiencia sugerencias y comentarios dirigidos a la emisora del pueblo y transitar juntos este camino de lucha hacia la libertad donde sin descanso nos guía y acompaña radio república este martes 2 de marzo del 2021 recibimos el reporte de audiencia desde san andrés holguín de nuestro hermano damaso alberto damaso reporta audiencia sobre varios espacios de la programación de radio república como recuento informativo y dice así la asamblea de la resistencia cubana emite el comunicado embajadores por la libertad el senador cubano-americano marco rubio los congresistas mario díaz balar maría elvira salazar y carlos jiménez recordaron el asesinato de los cuatro hermanos al rescate el centro por cuba libre expresa preocupación por presos políticos activista integrante del partido por la democracia pedro luis boitel abraham fue arrestado en colón matanzas en voces de cuba desde camagüey jordan marrero denuncia la delicada situación de salud del precio político virgilio mantilla en la cárcel kilo 8 de esta ciudad de todo un poco un espacio de reflejo del mundo en que habitamos también hace alusión al programa sencillamente mujer y dice así maravilloso programa en voz de maría antonieta lima con gran gusto los recibimos y escuchamos la maravillosa la maravillosa canción y excelente poema amistad a lo largo los demás segmentos y programas son siempre excelentes le agradecemos a nuestros reporteros y corresponsales y les invitamos a acompañarnos en un nuevo espacio para dar a conocer sus reportes de audiencia comentarios y sugerencias a la emisora del pueblo cubano y y y y Gracias por ver el video